plantándonos, dándonos la razón a nosotros mismos, apoyándonos a nosotros mismos, pero pensar, por ejemplo, que la Comisión Promotora muchas veces no podía ni siquiera toda la Comisión promirse por problemas de enfermedad y así, en cualquier caso. Esas dos cuestiones nos llevaron a plantarnos algo con mucha más continuidad. Que además sumara todas las luchas que estaban habiendo. ¿Y eso qué quería decir? Pues nosotros abrigamos y éramos conscientes y además somos amigas de organizaciones de defensa de la salud pública, pero que agrupan sobre todo a personal sanitario. Y nosotros pensábamos que junto con el personal sanitario tenía que haber la ciudadanía. Que junto con el personal que hace investigaciones en las universidades tenía que estar...